¿Qué es Geraldine Bazán y Gabriel Soto? Ahora, a parecer ambos se encuentran felices con sus nuevas parejas sentimentales tan es así, que sin remordimiento alguno, Irina Baeva, pasará año nuevo en el mismo sitio en el que su novio, Gabriel, enamoró a Geraldine. Pues ambos actores, no, han dudado en publicar fotografías en Instagram, en las que demuestran que se encuentran juntos en la casa de Acapulco. Padre del actor, en donde sin ningún impedimento, pasarán año nuevo. Y aunque no es la primera vez que, Irina se queda en la casa de su suegro, cabe mencionar que todavía hace unos meses Bazán y sus hijas, se divertían en la alberca de ese sitio. Aquí puedes ver la prueba de que Geraldine y sus hijas todavía hace poco V.I.S. y T.A.B.A.N. es el lugar. ¡Suscríbete al canal!